Saludos participantes. Su Wilson Hinoa, gestor académico área de psicología del Departamento CINGE de la Universidad Abierta para Adultos, UAP. En la presentación de esta asignatura, Prática de Psicología Clínica 2, tiene la importancia que radica en el dominio sobre determinadas habilidades básicas que el participante ha de tener para poder obtener un conocimiento adecuado de los contenidos propios de la psicología clínica y de la salud, es propiciar destrezas esenciales para su desempeño profesional gracias al entrenamiento que va a seguir en determinadas dimensiones. El participante incorporará a su bagaje informativo no solo conocimientos imprescindibles, sino habilidades específicas para su trabajo, en lo que se espera que establece esta diferencia entre los pacientes de intermedio del área de la salud mental y área de la consulta externa, mostrando conocimiento del intercambio y colaboración profesional como equipo multidisciplinario de la salud mental. Cuando miro el mundo, soy pesimista, pero cuando miro a la gente, soy optimista. Carlos Roger. Así que, participante, les recomiendo seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!